Y más cifras de contexto, cinco países del mundo aparecen en el mapa del Johns Hopkins sin casos de COVID-19, pero no les creen lo que indican los indicadores. Los países que no han informado de ningún caso de infecciones por COVID-19 a la Organización Mundial de la Salud son Lesotho en África, Corea del Norte, Tajikistán, Turkmenistán y Yemen. Esto indica que la dictadura y la guerra censuran a enfermos y aliviados. Esto es lo que indican los indicadores.